El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y en más chismes de los famosos, te comento que ya pasó más de medio año en que Yaritza y su esencia se vieron envueltos en polémica por hablar de la comida mexicana. Ahora lo hacen de los tacos al pastor, lo que despertó de nuevo una ola de comentarios tanto en contra como a favor. Los hermanos Yaritza, Jairo y Armando Martínez intentaron dar vuelta a la página a tan desafortunado suceso. Siguen haciendo música y presentaciones en Estados Unidos, dedicándose a lo que más les gusta. Y es que a través de sus redes sociales compartieron algunos videos sobre un servicio de tacos que contrataron. En ellos se acercaron al carrito en el que están calentando las tortillas y la carne para prepararlos. Mientras que su hermano Mando se saboreó a los mismos y hasta afirmó que los tacos lo hacían recordar a su mamá. Pero aún así, muchos los criticaron. Ya ni su abuelita les cree nada. Ya no hayan de dónde sacar dinero. Diz que cantan. Quédate con tus tacos, Bale. Dejen a México en paz. Pero también hubo personas que los defendieron y piden un alto a los comentarios negativos y a las ofensas. La gente debería superar y aceptar que no todo el mundo tiene que tener amor por la gastronomía de otro sitio. Yaritza y su esencia trata de dar la vuelta a la página y trago amargo que vivieron el año pasado. Mientras trabajan en nueva música y degustan unos tacos al pastor. ¿Tú qué piensas? Te comento, te informo en Vegas Soles Radio.